El cielo resplandece a mi alrededor Destellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul El cielo azul quieta fugia un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una ilusión Derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, eshalá, mirante mi corazón siente emoción Haré una gentita más Shalá, eshalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, eshalá No importa lo que suceda Sólo tendré el día de hoy Sólo tendré el día de hoy